Creo que esto es fundamental y trascendental e histórico para la provincia de Misiones. Se venía hablando hace un tiempo de crear un Polo TIC para el desarrollo de aplicaciones, de exportación de conocimientos realmente, y el Ministerio de Industria a través de Lucas Spinelli vino trabajando hace unos meses para la concreción de este Polo TIC, que lo veíamos como una necesidad realmente. Pero tiene que ver con esto, con poder desde el Estado misionero brindar la infraestructura necesaria para la preparación, la capacitación de la gente para que las empresas se puedan desarrollar y que desde la provincia de Misiones podamos exportar conocimiento. Eso es fundamental porque si tenemos una economía basada en la exportación de conocimiento, va a significar esto, puente de trabajo para miles de misioneros, para muchos chicos que se van a ir incorporando año a año al campo laboral, pero con una perspectiva concreta de que Misiones puede exportar en conocimiento, puede sacar al mundo, en este mundo globalizado, las creaciones que vamos a ir, que se van a ir produciendo aquí. O sea, tiene que ver con un proyecto de provincia, con una escuela robótica que se viene desarrollando, con el Ministerio de Educación bregando por una transformación en los contenidos educativos, con la conectividad de escuelas, con la conectividad de las provincias de Marandú, con el Ministerio de Industria trabajando en el desarrollo de este Polo TIC. O sea, las tecnologías, la información y la comunicación tienen un verdadero desarrollo en Misiones y es política de Estado. Es política de Estado, entonces ahí adquiere ese valor fundamental en este día, en este día que se está habilitando este lugar físico, pero que significa mucho, mucho en el crecimiento y en el desarrollo de la provincia. ¿Cuál es la situación del mercado y la situación laboral actual de la provincia en cuanto a qué tanto las empresas aplican las comunicaciones y las tecnologías de información? A ver, hasta el día de hoy se estaba comprando mucho y teniendo muchas cosas importadas o desde otro lugar de la Argentina o de otros lugares del país y lo que queremos es que el material, la materia gris que produzca esos contenidos, todas esas aplicaciones sean mano de obra misionera. Nos está pasando desde Marandú, donde nosotros empezamos a producir para el Estado todo lo que el Estado está necesitando y entonces estamos con los programas y las aplicaciones necesarias desde una empresa del Estado. Aquí también el empresariado misionero que busque soluciones la va a poder encontrar desde las empresas dedicadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones y de los chicos que salen de las carreras de la provincia orientadas en ese sentido tecnológico. Creo que el campo es fundamental, pero no se centra solamente en misiones, sino produciendo de esta manera contenidos, programas, aplicaciones, se puede exportar al mundo y dar soluciones para empresas que estarán cruzando realmente lugares geográficos muy distantes a la provincia de Misiones.